Hey chavales de YouTube, mi nombre es Serpe y que hoy voy a jugar un poquito al Infinite Warfare online, duelo por equipos y... no, mira, voy a buscar... ah, ya me... nada más empezar y ya voy cambiando las cosas buscar y destruir, me apetece un poco de buscar y destruir y bueno, ya sé que los que me seguéis seguir pues lo digo muchas veces así que esta vez solo voy a decir que gracias a Game World Collection por este juegazo no tengo nada más que decir, creo que ya todo el mundo lo sabe y si no, pues mira la descripción vale, vamos a empezar, crear clase, no, creo que estoy intentando subir un arma me pasa lo mismo que con el modder, también estoy intentando subir un arma, bueno, hace una semana por ahí jugué voy a intentar lo mismo que en el Black Ops, a ver, esta que me gusta, que tiene muchas balas con una mirilla pues un poco mejor, estoy en nivel 3, quiero esta y de secundaria la verdad es que no le estoy haciendo mucho caso ni a las ventajas ni a nada, debería, pero no le estoy haciendo mucho caso y nada, vamos a ver qué tal se me da, a ver si puedo subir el nivel del arma y así le pongo la mirilla que yo quiero vale, vamos a ello el de la bomba vamos, 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 wow, mareo vale ya lo han pillado aquí me pasa lo mismo que en el modder, vale, es que no no conozco los mapas aún pero en absoluto bueno, más bien no me conozco ni siquiera las armas son muy parecidas al Black Ops, pero igual que son de parecidas, son de diferentes ah, estaba tumbado y estaba bailando de uno para otro vale, ahora pues el tema de este de del buscar y destruir es que tengo que esperar lógicamente, debería haber tenido un poco más de cuidado pero bueno, tampoco hemos durado mucho le hemos perdido, vale, va esta vez voy a intentar tomarme algo un poco más en serio un poco más pero pero no prometa nada un francés con el arma ya bien preparado vale vamos a ello, venga, vamos a intentarlo ahora es que no ha pegado ni un tiro voy a intentar un poco más aquí es donde me han pillado antes, ¿no? pero desde el otro lado no, pues esta vez no me voy a asomar esta vez no me... esta vez voy a intentar hacerlo de otro modo no ha hecho nada tampoco no he pegado ningún tiro o sea está siendo un poco raro esta partida pero bueno es lo que tiene el buscar y destruir ah, también pone que que son 5 contra 2 por eso tal vez no no encontraba nadie pero bueno ahí son 3 ah, la de arriba he intentado escabullirme pero me ha pillado me ha pillado el francés el francés ahí menos mal que me gusta este juego aunque no sea bueno menos mal que me gusta pues se va a cojonarte, ¿eh? vamos a ver, va vale, queda uno solo queda uno solo este va con un cuidado que no vea ahí está ahí está no sé cuántas rondas será 4 supongo en lo mal creo que el estándar es 4 vamos a ver si repare caro si yo me disparo con el arma y no mato no me sube de nivel y es justo lo que yo quiero ese dado tiene ira el colgante ese del zombie eso está guapo yo, claro es que no no he tenido mucho tiempo con el tema del GTA y demás y aún no he subido el arma o sea entre eso no he disparado una mierda vale, voy a intentar ir detrás de un compañero a ver si coño pues se la han cargado vale, voy a intentar aunque siempre estaban ahí la verdad es que no se parece mucho a la realidad bueno, por aquí no sé ah, por aquí entonces esto es respawn ¿no? bueno, vamos a volver otra vez es que no lo veo ¿dónde están? ¿dónde están? encuentro a mi compañero que también que también los está buscando ¿dónde estáis? no, ¿ves por aquí? no sé quién tiene la bomba la tendrán ellos vale, por ahí están disparando mira mira a ver cabrón por camper encima esta vez por lo menos se ha aportado un poquito no sé eso pero he aportado un poquito ahí es mi última la muerte ahí ahí yo seguido disparando le mata seguido disparando por si acaso revive vale vamos a por otra ahora nos toca la bomba que acaba el tiempo y nos han puesto la bomba no sé si la pillo yo no, al final no la pillo yo ahí estamos pam, 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 pam ay, a punto que le habré dado, ¿no? nada, bueno un poquito que le he dado ahora mismo vamos perdiendo de personal o sea, nos quedan dos nuestros tres de ellos este es el Miedica que le llamo porque siempre con mucho cuidado a lo mejor en este tipo de partidas deberíamos seguir así dos-dos hasta todo el mundo mira, dos-dos y a pillar la bomba y todo oh, qué lástima, qué lástima vale, solo queda este y también solo queda uno o sea, uno contra uno ahí estamos ahora se pone interesante el tema va a venir por aquí hay gente que se nota que se sabe ya los mapas como va más por el aire que por el suelo el cabrón yo no sabría ir así yo no sabría ir así oh porque poco no está copito un moto bueno, vamos a ver si el francés es que estamos francés ahí vamos a ir a por ahí vamos a ir a por él, va energía buscar y destruir buscar y destruir vamos a ello, va esta vez no moriré encima de de PXW o sea, para subir de nivelcito más rápido wow e identificar un UOV enemigo en los alrededores encima tienen un V UD oh y encima Español digo, esta vez no voy a morir lo he visto pero lo he visto ya tarde lo he visto ya tarde yo la tenía ahí en la frente y ahí está el miedoso ninguna parisa me están remontando menuda remonta nos están pegando otra vez el francés es que mirad si es que va con más miedo que 11 viejas ronda final claro, el que gane ahora ya gana vale, vale a ver y esta vez sí que he pillado yo vamos a ponerla el enemigo ha lanzado un UOV de respuesta danger, danger, danger oh pues nos han fodio la pantalla no, pero no solo les queda uno de ellos es francés y ni me he enterado uff que bien no me ha hecho subir de nivel el arma supongo pero adiós bueno voy a dejar este vídeo aquí espero que os haya gustado yo lógicamente nos han ponido los tres primeros solo mataron a dos yo es que se de ahí atrás y nada espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chavales adiós